Vuelven las clases, las clases presenciales, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo cierto es que vuelven los alumnos a todos los niveles educativos, ¿no? Con estrictos protocolos, claro, los protocolos que ya conocíamos, obviamente, siguen vigentes, pero lo bueno es que en toda la provincia, ahora hablamos particularmente de la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia vuelve la presencialidad a partir del próximo lunes. Exactamente, la presencialidad cuidada, le dicen, ¿no? Porque hablamos también de los protocolos vigentes por la pandemia, con el uso, bueno, del tapabocas, el distanciamiento, los sanitizantes, el resguardo de contagios de coronavirus, y hablamos de casi 4.200.000 estudiantes que van a volver a las aulas en los 16.000 establecimientos educativos bonaerenses a partir de la próxima semana, que terminan las vacaciones de invierno. Exactamente, así que para destacar que es en toda la provincia de Buenos Aires, dice que vuelven las clases presenciales, y esto se debe a la baja de casos de contagios de coronavirus, por lo cual no quedan municipios ni en fase 1 ni en fase 2 de restricciones.